El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 9 de San Lucas. La frase clave es la que tiene que ver con la vida, la vida humana. Dice Cristo, el que quiera conservar su vida, la perderá. El que la entregue por mí y por el Evangelio, la encontrará. Conservar la vida, entregar la vida. Esta enseñanza de Cristo es muy oportuna porque marca la diferencia entre los bienes espirituales y los bienes materiales. Con los bienes materiales, yo tengo lo que conservo, lo que acaparo, lo que reúno. Por el contrario, ya no tengo y entonces pierdo lo que entrego. Lo que doy. Eso es lo que yo pierdo. Así sucede con los bienes materiales. Pero a Cristo nos está diciendo que en el caso de los bienes del Espíritu, la cosa es al revés. Lo que yo trato de guardar, en realidad lo estoy perdiendo. Y en cambio, lo que yo entrego es lo que realmente tengo. Llama la atención ese contraste. ¿Qué es lo que hace que se dé esa diferencia tan grande entre unos bienes y otros? Tratemos de explicarlo mirando qué sucede con los bienes espirituales. Hagámonos sobre todo esta pregunta. ¿Qué sucede cuando yo intento conservar la vida? Dice el texto de hoy. ¿Qué sería conservar la vida? Es como un vivir para mí mismo. De manera que mi preocupación sea yo mismo, mi interés sea darme gusto a mí mismo. Eso sería vivir para sí mismo. Me pongo a mí en primer lugar. Hagamos otra pregunta. ¿Y para qué podría querer yo ponerme en primer lugar? Bueno, para tres cosas. Las tres típicas necesidades humanas. ¿Por qué busco seguridad? ¿Por qué busco prosperidad? ¿Por qué busco fecundidad? Lo mismo que buscaban los israelitas en el desierto. Lo mismo que creyeron encontrar en la tierra de Canaán. Seguridad, prosperidad, fecundidad. Y todavía hagamos otra pregunta. ¿Por qué son tan atrayentes esos valores para nosotros? ¿Por qué nos gusta tanto sentirnos seguros y sentirnos prósperos y sentirnos fecundos? ¿Por qué? Si estamos familiarizados con la Biblia, la respuesta no es tan difícil de encontrar. La respuesta es paraíso. Porque lo propio del paraíso es eso. Porque lo propio del paraíso es disfrutar en prosperidad. Es sentirse uno seguro, firme. Y sentirse uno fecundo. Eso es lo propio del paraíso. Eso es lo propio del paraíso. Entonces, detrás de ese impulso de conservar la vida, ese ponerme yo como primera prioridad de mí mismo, ese tratar de asegurarme y tratar de tener prosperidad y fecundidad, detrás de eso voy persiguiendo el paraíso. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Y a qué conduce eso? Resulta que lo mejor de mis bienes, lo mejor de mis cualidades, lo mejor de mis talentos, no va a surgir así. Porque resulta que lo mejor de lo que yo tengo, lo mejor de lo que yo tengo, lo voy a encontrar y lo voy a disfrutar en el momento en el que produce un bien en la otra persona. Te lo planteo de este modo. Imagínate que estuvieras en una isla porque naufragaste. Pero esa isla tiene una característica y es que aunque te parezca extraño, en el río que corre, que baja de la montaña por esa isla, hay pepitas de oro, todas las que quieras, todas. Entonces, emocionado, tú empiezas a acumular ese oro. ¿Y de qué te sirve? Mientras no haya nadie más en la isla, mientras no puedas comerciar con él, mientras no puedas entregarlo o conseguir otra cosa. La riqueza del Espíritu está en la comunicación, está en el intercambio, está en la donación. aprender y aprender solo para mí. Ese tratar de disfrutar solo para mí, finalmente hace que mi paraíso que yo buscaba se me convierta en realidad en una cárcel. Para que tu vida no sea una cárcel, pintado de bonitos colores, colores de paraíso, para que tu vida no sea una cárcel, necesitas entregar. Ese es el misterio de los bienes del Espíritu. Los bienes del Espíritu crecen en la comunicación. El maestro que enseña no se devuelve a la ignorancia, sino que ahora comprende mejor. El que comparte su alegría, no pierde su alegría, sino que ahora la tiene más grande. El que tiene mucho amor para dar y empieza a amar, no pierde el amor, sino que ahora se siente feliz de poder amar. Eso es lo propio de los bienes del Espíritu. Y de la trampa del paraíso, del falso paraíso, quiere salvarnos Cristo. Y por eso dice, el que trata de conservar su vida, en realidad la pierde. Dios nos libre y nos conceda compartir con generosidad lo que tenemos.